Después de todo de estas semanas, hemos visto múltiples detalles durante el desarrollo de las clases, cómo nos debemos comunicar, qué es valor, qué es moral, qué es ética. Y llegó el momento en que ingresemos un poco más en lo que se refiere a nuestro código de ética y de ontología del tecnólogo médico. Como tenemos en tema nuestro código de ética y de ontología, cabe precisar que el código de ética y de ontología de tecnología médica se emitió bajo resolución número 0026-CTMP-CN-2018. Con esa resolución emitimos o se emite el código de ética. Pero también debemos recordar que no es el primer código de ética. Nuestro colegio tuvo varios códigos de ética. En ese sentido, destaquemos algunos de ellos, por decir todos, ¿no? El 13 de junio de 1988 se formuló y aprobó el primer código de ética. Posteriormente, éste fue modificado en los años de 1999 y el año 2010. Estos códigos cumplieron sus objetivos, pero se presentaron nuevas necesidades. De integrar un poco más nuestras normas a este proceso global de cambio que se debe a una revolución informática y tecnológica. No solo en la información, sino en el qué hacer del tecnólogo médico. Entonces, en el año 2018, estaba de decana la licenciada María Eusebia Bazán Maupay, ¿no? Y consideró importante enriquecerlo, garantizando la dignidad de las personas, la salud y la vida. También la responsabilidad en el ejercicio profesional, propendiendo proteger a ambos, tanto al usuario paciente como al tecnólogo médico, del intruismo que ya hace años, ven, éste vinimos sufriendo. Por eso fue imprescindible el conocimiento y aplicación de un documento que va a regir de forma obligatoria en el actuar del profesional de la salud tecnólogo médico en los distintos campos de acción. Recuerden que fue el año 2018, como decana, la licenciada María Eusebia Bazán Maupay. Bien, jóvenes, entonces nuestro código de ética y de ontología tiene 11 títulos. El primer título trata de principios fundamentales, los principios fundamentales, del artículo 1 al artículo 4. El título 2 trata del ejercicio de la profesión, del ejercicio profesional, del artículo 5 al 21. Y continuaremos detallando más adelante qué título sigue. Ya hicimos un recordatorio de los códigos de ética en los diferentes años y el último, quien estuvo encargada, ¿no? Encargada como decana, pero trabajaron un conjunto, un grupo de colegas con asesoría de abogados para que sea nuestro código lo mejor posible. Este código fue aprobado mediante resolución, como mencioné, la número 0026-CTMP-CN-2018. La existencia y funcionamiento de los colegios profesionales en nuestro país se encuentra normado en la Constitución Política del Perú, de todos los colegios. Por eso, a cada colegios le dan el carácter de autónomos, con personalidad de derecho. Y la finalidad de este código es establecer las normas de conducta y comportamiento del tecnólogo médico, propiciando que sus relaciones se caractericen por un buen trato, un trato correcto en su desempeño personal y profesional. Entonces, vamos a cultivar nuestra moral, nuestro valor, nuestra ética, enmarcado en lo que somos unos tecnólogos médicos. Ya nosotros hemos visto de normas, conductas, comportamiento, si es correcto el desempeño que tenemos o no tenemos. Solamente nuestro código de ética, de ética, de ontología y de tecnología médica, nos recuerda, en sus 11 títulos, nos recuerda en cada uno de ellos, cómo debemos comportarnos, ya sea en la investigación, ya sea en la docencia, ya sea con el compañero, ya sea con el paciente. Muchos colegas, muchos estudiantes, vemos que están con el guardapolvo luciéndolo, igual que otros profesionales. ¿Es ético? Sabemos que con ese uniforme es de trabajo, estamos laborando, puede haberse pegado microorganismos en ese guardapolvo y normal lo lucimos, afectando a posibles pacientes que estén afuera sanos entre comida. Entonces, jóvenes, hay que mantener nuestras normas de conducta, nuestros comportamientos. Bueno, recordemos también la ley 24.291. ¿Qué viene a ser la ley 24.291? Es la ley de creación del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, que es una institución de derecho público interno, la cual goza de autonomía de ella, que ella le otorga, ¿no? Entonces, el Colegio Tecnólogo Médico agrupa a los profesionales en tecnología médica aptos para ejercer la profesión conforme a las normas vigentes. Entonces, yo para ejercer como tecnólogo médico, primero tengo que tener el bachiller, obtengo el título profesional. Con esos dos requisitos, me dirijo al colegio a pedir la inscripción. ¿Para qué? Para que el colegio me dé el permiso o la licencia de ejercer mi profesión de tecnólogo médico. Y a jóvenes, también tengo que recordar, ¿qué cosa? La ley, magíster, ¿qué ley? Tengo que recordar la ley 28.456. Esta ley menciona que da conformidad a la cuarta disposición transitoria complementaria y final de la ley, que los tecnólogos médicos podrán ejercer su profesión en forma independiente, cumpliendo con los requisitos de esta mencionada ley. Esta ley tuvo su reglamento y dentro de ellas los artículos que fueron modificados o que fueron aprobados, ¿en dónde? En el Congreso, mediante decreto supremo número 012-2008-SA. En ese entonces, se decía que mediante la ley 28.456, se promulga la ley del trabajo del profesional en salud tecnólogo médico, en cuya quinta disposición transitoria complementaria y final, se dispone la expedición del respectivo reglamento. Que por resolución ministerial 197-2005, se constituye una comisión multisectorial encargada de proponer el proyecto de reglamento de la ley del trabajo del profesional de la salud tecnólogo médico. Esta comisión tenía que trabajar en el reglamento de mencionada ley, de acuerdo o de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, perdón, del inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, de la ley 29.158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, en la cual decreta aprobar el reglamento de la ley 28.456, ley del trabajo profesional de salud del tecnólogo médico, cuyo reglamento consta de un título preliminar y 39 artículos, tres títulos, 13 capítulos y dos disposiciones complementarias, transitorias y finales, el mismo que forma parte íntegrante del presente decreto supremo. Se derrogan las demás normas anteriores a esta. Estaba como presidente el señor Alan García Pérez, ¿no jóvenes? Entonces en el reglamento de la ley 28.456, que es el alma de la ley del trabajo, del profesional tecnólogo médico, habla en el artículo 1, el ámbito de la aplicación, en el artículo 2, de la finalidad, en el artículo 3, de los alcances de mencionados reglamentos, en el artículo 4, la definición de trabajo, ¿no? Del trabajo del tecnólogo médico, ¿cómo va a prestar sus servicios profesionales de tecnología médica en los campos, niveles y áreas correspondientes, de acuerdo a su perfil de egreso? Jóvenes, entonces, eso habla, sobre todo del ejercicio profesional de nosotros. De eso trata nuestro reglamento. También se van a ver normas. Dentro de esas normas complementarias o directivas, está lo que se viene, el código de ética. Entonces, nosotros tenemos que saber nuestra ley de creación, nuestra ley de trabajo y nuestro código de ética, con otras normativas, si es que cometemos faltas. Nosotros mencionamos que en el título 1 se hablaba de principios fundamentales. Habla del código de ética y de antología que está constituido por un conjunto de principios, normas, directivas y deberes. No debemos obviar lo que dispone la legislación civil, penal y administrativa del país. Nuestro código de ética está enmarcado dentro de la parte social de la ley, de la ley civil y penal. Después habla de lo que viene a ser la práctica legal, la conducta, la solidaridad, la justicia, como principios fundamentales. ¿Y a qué me debo? ¿A dónde voy? El tecnólogo médico es la preservación de la vida, la salud y la dignidad humana. Eso debe ver el tecnólogo médico basado en principios consagrados en la constitución política del Perú y los tratados internacionales de derechos humanos. Y hemos visto el código de Nuremberg, la declaración de Caracas, también de Helsinki. ¿No? Entonces, está enmarcado en todo eso. Nos regimos a normas nacionales e internacionales como principios fundamentales del tecnólogo médico. En el título 2 habla del ejercicio profesional del tecnólogo médico. tenemos en el artículo 5º menciona que requisito indispensable para ejercer la profesión, la colegiatura, el juramento y la habilidad profesional. Yo no puedo laborar si no estoy hábil, si no estoy inscrito. tengo que tener un número de colegiatura. Obtuve mi número de colegiatura. Entonces, tengo que estar hábil. ¿Y cómo estoy hábil? Pagando los aportes mensuales. ya jóvenes respetando mi código de ética. De esa forma puedo ejercer libremente. Se dice que también en el artículo 6 debe conocer y cumplir las disposiciones estatuitarias. Entonces, estamos hablando de estatutos, tenemos que cumplirlos, el reglamento, las normas, el código que estamos leyendo. Su cumplimiento o su, perdón, su incumplimiento constituye una falta hacia la ética. Después se habla también que el tecnólogo médico debe desarrollar sus funciones en el área que acredite su título profesional yo tecnólogo médico en laboratorio clínico no puedo irme a desarrollar actividades como tecnólogo médico en terapia y rehabilitación. No estoy formado para eso. En el artículo 8 establece que el tecnólogo médico debe aplicar las normas conforme al ámbito de acción donde se desarrolla dentro de un marco ético. El artículo 9 menciona que el tecnólogo médico debe vigilar las competencias y asignaturas inherentes a su profesión. Esto debe estar incluidas en la malla curricular de nosotros más no debe haber en la malla curricular de otras profesiones o otras carreras técnicas. Si es que observamos esto debemos denunciar el hecho. En artículo 10 que menciona nosotros debemos realizar las actividades y delegar algunas actividades a profesionales técnicos auxiliares bajo nuestra supervisión. Ellos no pueden hacer ninguna actividad. Si la hacen tenemos que denunciar también menciona en el artículo 11 que el tecnólogo médico debe brindar atención preferente de acuerdo a la normativa vigente. En los casos de emergencia se debe dar prioridad de acuerdo a la gravedad. Todo lo que está normado en normas internacionales en convenios en tratados está inmerso en nuestro código de ética ideontología. En el artículo 14 el tecnólogo médico está obligado a refrendar con su firma y sello todo reporte de sus actividades profesionales como indica la ley de trabajo del tecnólogo médico en el artículo 11 inciso J así como denunciar a quien pretenda vulnerar esta obligación. No prestemos nuestros sellos jóvenes. conozco algunos colegas que en algún momento prestaron sus sellos a algunos amigos algunas personas conocidas y no. Es distinto que nosotros regentemos una institución a que prestemos nuestros sellos para que firmen. Es totalmente diferente porque si yo regento una institución voy a supervisar voy a revisar a la institución porque si comete una falla la falta la penalidad viene a ser mi persona pero si yo presto por prestar mi sello estamos incurriendo en una falta ética y así podemos seguir discutiendo hasta que acabe este título 2 para llegar al título 3 que ya la vamos a ver poco más adelante cómo nos emocionan los jóvenes ver del ejercicio de nuestra carrera del ejercicio profesional que ya hemos hablado del título 2 nosotros tenemos que respetar la vida humana dar resultados de diagnóstico y pronóstico adecuado tanto en el área del laboratorio en el área de terapia tenemos que ser sinceros con el paciente y buscar su mejoría constante de ellos comencemos con el título 3 de la relación con los pacientes el tecnólogo médico debe brindar atención al paciente con calidad calidez comprensión y estricto respeto a la condición de ser humano lo dice el artículo 22 artículo 23 en cumplimiento al secreto profesional está obligado a mantener la confidenciabilidad de la información proporcionada por el paciente artículo 24 el tecnólogo médico debe de informar al paciente sobre la intervención profesional respecto a los riesgos que pueda causar cuando hace mencionada intervención artículo 25 el tecnólogo médico durante desempeño profesional es responsable si actúa con negligencia impericia e imprudencia y se somete a normativa legal vigente tanto civil como penal en el título cuarto de la relación con los compañeros de trabajo con equipos de trabajo y colegas nuestro talón de aquiles de repente menciona en el artículo 26 se debe respeto recíproco y una fraternidad que enaltezca la profesión nosotros no debemos difamarlo dice el artículo 27 ni menos que anumear y juriar o tratar de perjudicar directa o indirectamente la reputación y honorabilidad de un colega ya sea de manera verbal escrita o compartiendo opiniones en redes sociales por eso mencionan a veces que el peor enemigo de un tecnólogo es otro tecnólogo hay que superar eso el artículo 28 menciona que el tecnólogo médico debe mostrar solidaridad al colega en el desempeño profesional o en caso de necesitar ayuda artículo 29 el tecnólogo médico que ocupe un cargo deberá actuar con equidad evitando vulnerar los derechos de los colegas artículo 30 el tecnólogo médico debe brindar respeto gratitud y consideración a los tecnólogos médicos antecesores en mérito al reconocimiento profesional identidad y experiencia los jóvenes habla de las relaciones que el tecnólogo médico debe tener con sus colegas habla de la relación con el colegio título número 5 el tecnólogo médico debe respetar a los directivos del consejo nacional y consejo regional del colegio tecnólogo médico menciona el artículo 35 porque ellos han sido elegidos democráticamente artículo 36 el tecnólogo médico está obligado a acatar las resoluciones emitidas por el consejo nacional y los consejos regionales así como comparecer ante esos cuando sean requeridos artículo 37 el tecnólogo médico está obligado a dirigirse al decano del colegio tecnólogo médico del perú con respeto que merece su embestidura entonces nosotros no podemos tratar mal faltar el respeto los jóvenes y así podemos continuar hablando en lo que se refiere en relación al colegio tecnólogo médico del perú para pasar de repente al título número 6 de la relación de la docencia ya vamos a hablar de la relación a la docencia antes de continuar compartamos este pensamiento de Albert Einstein el comportamiento ético de un hombre debería basarse con eficacia en la compasión en la educación y en las relaciones sociales las bases religiosas no son necesarias sin duda el hombre estaría en mal estado si tuviera que estar atado al temor del castigo y a la esperanza de la recompensa tras la muerte meditemos qué nos quiere decir Albert Einstein esta esta imagen simboliza la actual crisis sanitaria entonces vamos a hablar o continuar hablando de nuestro código pero esta vez del título 6 de la relación con la docencia artículo 62 dice que el tecnólogo médico docente debe impartir a sus discípulos normas de conducta y moral respaldadas en su o con su ejemplo sustentadas en el código de ética y de ontología artículo 63 es deber del tecnólogo médico docente incentivar a los estudiantes el pensamiento analítico crítico reflexivo para su mejor desenvolvimiento hay que ser analíticos críticos y reflexionar con referente a lo que está pasando artículo 64 el tecnólogo docente debe tener la fortaleza para rechazar imposiciones adulaciones y cualquier acción que conlleve a cometer faltas contra la ética profesional artículo 65 el tecnólogo médico docente debe contar con la acreditación preparación experiencia calidad y disposición para la investigación en la asignatura de su responsabilidad debiendo transmitir a sus estudiantes conocimientos teóricos prácticos actualizados jóvenes y así hay bastante con la docencia en el artículo 6 el título perdón en el título 6 el título 7 menciona de la relación con la investigación el artículo 70 nos dice que el tecnólogo médico investigador debe tener plena libertad de acción y respeto de las normas internacionales establecidas por la organización mundial de la salud y otras instituciones reconocidas como tal artículo 73 el tecnólogo médico que realiza investigación con seres humanos debe considerar el consentimiento informado de las personas que serán sujetas a investigación así como cumplir con los preceptos de la declaración de Helsinki y sus posteriores modificaciones artículo 77 el tecnólogo médico debe publicar el resultado de sus trabajos de investigación contribuyendo así al desarrollo de la profesión y de la población a quien está dirigida la investigación eso y más como repito habla el título 7 va a pasar al título 8 de la imagen profesional y ambiente de trabajo cómo me debo vestir cómo debo estar en el trabajo no pasamos al título 9 de las relaciones con las autoridades públicas y privadas de equipos de salud debe ser amical eso va a depender de algo no no pero debemos cumplir nuestra ley de trabajo del tecnólogo médico que es la ley 28 456 y su regla mento el título número 10 ahí viene lo feo de las sanciones qué tipo de faltas hay qué tipo de faltas hay artículo 89 el colegio tecnólogo médico de perú podrá instaurar procedimientos disciplinarios a los miembros de la orden que incurran en presunta infracción calificarlas y sancionarlas al transgresor de acuerdo a las disposiciones estatutarias y reglamentarias de acuerdo al estatuto y al reglamento debiendo todo tecnólogo médico someterse a la jurisdicción de ética del colegio y aceptar sus resoluciones artículo número 92 las infracciones a las que se refiere el artículo 90 no el artículo 90 menciona que determinado tipo de acciones hay menciona de la gravedad según lo dispuesto en el estatuto o reglamento correspondiente si es qué tipo si es leve si es moderada si es grave o si es muy grave y hay mención en el artículo 93 cuando se considera leve y qué implica implica una amonestación verbal o escrita cuando es leve cuando es moderada una multa calculada en función a la UIT cuando es grave ya pueden inhabilitarnos por un lapso no menor a un año ni mayor a dos años y cuando es muy grave nos van a inhabilitar por tres años o de acuerdo a la falta nos pueden expulsar del colegio y dejar de ser tecnólogos médicos entonces debemos cumplir cada uno de ellos para cumplir de ello tenemos que tener el principio de legabilidad principio debido al proceso etcétera 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 llegamos al título 11 hablan las disposiciones finales lo último del código de ética hasta el artículo 103 jóvenes entonces todo eso es en base a nuestro código de ética y dentología bueno jóvenes estudiantes ya conocemos nuestro famoso código de ética y dentología si se comete una falta ya sabemos entonces de eso se desprende la idea una pequeña literatura el tecnólogo médico cuya conducta por acción u omisión infrinja los deberes derechos principios y valores contenidos en la ley estatuto reglamento código de ética y dentología y demás normas o impida el cumplimiento de ellas estará en curso en infracciones de ética y será sancionado de acuerdo a las normas antes mencionadas independientemente de las que son juzgadas y resueltas de acuerdo a leyes civiles y o penales entonces jóvenes nos va dictar nuestra sanción la ley civil o la ley penal y también el colegio va a tomar su decisión casi siempre cuando cometemos una falta que agrave o que perjudique la salud del paciente hasta causar la muerte se convierte en una ley en una transgresión penal y nos inhabilitan nuestro título profesional el colegio decide inhabilitar tener cuidado por lo tanto jóvenes estudiantes el código de ética y de ontología del colegio tecnólogo médico del Perú es un instrumento que nos guía en el normal desenvolvimiento de nuestra profesión el cual recordemos tiene 11 títulos y 103 artículos que nos señalan nuestra o nuestro desenvolvimiento en nuestra vida profesional que están enmarcadas en la normativa vigente en la constitución política del Perú o similares y entonces nos vemos en la válida la 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 Gracias por ver el video.